jóvenes cómo están bienvenidos a este vídeo en el cual puedes explicar en la manera en que ustedes desarrollarán su test de orientación vocacional y el test consta de 108 preguntas las cuales pues tienen cinco opciones de respuesta que va desde un 1 para la respuesta de que no le gusta para nada 2 que no le gusta 3 que le es neutral es decir que no le agrada ni le desagrada 4 que si le gusta y 5 que le gusta mucho la manera de responder pues el test no le va a permitir responder más allá del número 5 en este caso intentaremos poner 6 y la misma el mismo test no le permitirá dar esta respuesta la primera pregunta dice diseñar un edificio un edificio de oficina posiblemente hasta le a usted le agrade o le desagrade esta actividad en este caso pues yo voy a poner neutral pues no tengo mucho interés en esta parte trabajar en un canal de noticias igual me parece neutral la respuesta y así vamos a ir respondiendo cada una de ellas algo muy importante en este test es que ustedes respondan de la manera más sincera posible cada una de las preguntas para que el resultado pueda ser mucho más acertado yo ya he completado lo que es el test para tutorial debido a que nos puede llevar un poco de tiempo responderlo aquí en el tutorial una vez que ya hemos terminado las 108 preguntas nos vamos a ir a este recuadro que tenemos acá en la parte inferior derecha donde nos describe las seis áreas que el test mide una es el área artística el área convencional el área empresarial área investigativa área realista y área social qué vamos a hacer con esto bueno pues vamos a buscar la que tiene un mayor rango de puntuación en este caso estaríamos hablando de que es el área empresarial el área que más con la que más me puedo identificar o en la que mejor me desarrollaría después tendríamos en segundo lugar estas dos áreas el área convencional y el área realista una vez que ya conocemos nuestros resultados nos vamos a ir a nuestra hoja de descripción de resultados mi resultado pues fue el área empresarial y únicamente pues me voy a centrar en esta parte de acá que describe cuál es mi tipo de personalidad y en qué área pues me podría desarrollar de la mejor manera posiblemente te salga en la parte artística en el área convencional en el área empresarial y en el área investigativa realista o en el área social y yo espero chicos que ustedes lo hagan de esta manera que puedan responder de manera sincera lo que es el test pues se va a dar un panorama claro de el área en que ustedes se pueden desarrollar de una manera eficaz